La tenencia sanpedreña junto con Apimespa y el colectivo Tus Tiendas Amigas lanzan la segunda edición de San Pedro Ailot para potenciar el comercio local. El teniente de Alcarde, Javier García, ha explicado que la iniciativa busca incentivar la economía en una época del año más complicada y que contará con un fin de semana en un hotel y una experiencia gastronómica en el restaurante Arai como premios. Bueno, buenos días a todos en mi comunicación, agradeceros vuestra presencia en esta nueva prensa. Hoy estaba previsto hacerla en el exterior, aquí en Calle Córdoba, pero al final hay clemencias meteorológicas que además son bienvenidas dado la necesidad de agua que tenemos. Os han hecho que esta nueva prensa se celebre en la joyería Álvarez y en primer lugar le doy las gracias a nuestra querida amiga Rosa por cedernos sus instalaciones, sobre todo ser un negocio que lleva muchos años, aquí se abre su labor y por tanto seguir animándola a que siga en esta labor de la venta, de ser emprendedora y ser la dura tarea de hoy en día de ser autónomo. Y dicho esto me acompaña también en este caso Piedad, Piedad del Río que como saben es la vicepresidenta de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Santero de Cántara, Pinespa y por supuesto también aquí Laura que representa el colectivo de Tutu y las Amigas que en definitiva son los colectivos que también en coordinación con Rubén Sánchez que está aquí como director general del área de turismo, fiesta y comercio puede decir los que planteamos en colaboración pues una serie de campañas para intentar cómo se hizo en Fitur con el vídeo promocional que se presentó de los comercios y la cercanía, el hecho de un turismo de cercanía y de los comercios locales, fue en este caso una campaña que es la segunda edición que se celebra que ya pasará a explicarlo, que estamos hablando de San Pedro y Lob, que en definitiva teniendo como centro de interés el día del enamorado del 14 de febrero, pues aprovechando el mes de febrero para intentar incentivar que tanto los comercios como nuestra oferta gastronómica pues realmente aumente el volumen de venta y sobre todo se dinamice la vida comercial y la vida de los espacios públicos de San Pedro de Cántara. Es decir que nosotros, para nosotros es fundamental la colaboración con la Pinespa, con tus tiendas amigas y por supuesto también con todos los comerciantes de San Pedro de Cántara porque entendemos que una ciudad que no cuide a sus comercios, que no cuide a sus empresas lógicamente deja de tener vida. Tenemos una oferta paralela que sabemos que es muy poderosa, que son las grandes superficies comerciales, pero nosotros seguimos apostando por el apoyo incondicional a estos comercios porque son tiempos difíciles donde han tenido que superar una crisis con la pandemia, después nos ha llegado una guerra, la crisis económica, pero a pesar de ello siguen trabajando y siguen luchando por sus negocios, por sus empresas, por el emprendimiento y finalmente, por qué no decirlo, por San Pedro de Cántara que es donde estamos aquí clavados, lo que nos une y lo que realmente nos motiva para seguir trabajando de cara al futuro. Pues buenos días, los comercios de San Pedro hemos decidido hacer una campaña para San Valentín para premiar a nuestros clientes que compren sus regalitos de San Valentín en el pueblo en colaboración con la PINESPA y con la tenencia de alcaldía. Hemos organizado un sorteo que el número premiado será con las papeletas de la ONCE y es a través de papeletas y las pueden conseguir haciendo sus compras en los comercios adheridos. Es muy importante que conserven la papeleta y por supuesto que el día 14 de febrero se acuerden de mirar a ver si han sido los premiados porque el premio es un súper gran premio. Regalamos un fin de semana en un hotel, con spa, la cena, para que disfruten y una experiencia gastronómica en el restaurante Array. Bueno, yo lo que quiero decir es que muchísimas gracias al Ayuntamiento y me parece precioso la iniciativa de Tiendas Amigas y nosotros por supuesto apoyamos el comercio. Yo por ejemplo además soy comerciante porque soy farmacéutica aquí y San Pedro y el mes de febrero es un mes difícil y es muy bonito lo de no solo, o sea, pensar lo de enamorarse de San Pedro de una cierta forma, ¿no? Y eso, a ver, que el premio parece importante. Entonces, una, un muy bonito como idea para, para apoyar la gastronomía y el comercio que lo necesitamos todos mucho y especialmente en el mes de febrero. Así que, porque en verano una cosa está más sencilla, pero es que ahora, es que San Pedro existe todos los meses de febrero, así que muchísimas gracias por dar esta discusión a los comercios, muchísimas gracias a todos y nada, esperemos que esto funcione en algo. Pero aparte de bonito, ¿no? O sea, es que está chulo. Sí, está muy bonito, la verdad que sí. Bueno, pues nada, yo muy agradecida a todos ustedes por haberos acordado de mi negocio y nada, y solamente decirle a la gente del pueblo que se acuerden de nosotros, que es lo más importante y nada más. Venga. Hay que explicar dónde están los corazones, dónde pueden recibir. A ver, vamos a ver, los corazones, todos los negocios tienen un corazón que es para que, o sea, la persona que quiera venir a comprar viene, se le entrega una papeleta en el cual, vamos, lo que quieran comprar, se le entrega una, dos, la que nosotros queramos y solamente eso. Nada más. ¿Una pregunta? Tengo una cuestión que tengáis. ¿Cuál? Los nombres y cargos de ella, no sé si dentro de la asociación de nombres y apellidos, por lo menos Pablo López. Yo soy Piedad del Río, de Apimespa, Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro y además estoy en tienda, en tienda, en tienda.